Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, si esta es la primera vez que me ves, me presento, mi nombre es Eve, te invito a suscribirte y activar la campanita. Chicas, en esta ocasión les voy a estar compartiendo dos reseñitas de la línea de dossier, y les voy a estar hablando chicas de estas dos bellezas. Por acá tengo el Fruity Brown Sugar, que es la inspiración del Mont Paris de YSL, y por acá tengo el Fruity Almond, que esta es la inspiración de Good Girl de Carolina Herrera, la zapatilla, la famosa zapatilla de Carolina Herrera. Así que si les interesa saber qué opino de estas fragancias de dossier, quédate a verlo y comenzamos. Bueno chicas, voy a comenzar con este, que es el Fruity Almond, que es la inspiración de Good Girl de Carolina Herrera, tengo que decirles que estos perfumes tienen una muy bonita atomización. Este perfume chicas, es divino, 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 para las que les gustan los aromas sensuales, ricos, envolventes, que cautivan, que enamoran, creo que este tiene que estar en tu colección sí o sí. Te voy a leer un poquito de las notas, este contiene almendra, melocotón, lirio, flor de azar, tuberose, abatonca, vainilla y cacao. Tiene una salida frutal muy rica, es una salida sí a durazno, el melocotón es un durazno, pero es un durazno ya madurito, es un durazno que se encrema, se empolva, riquísimo. Realmente se le siente esa nota de almendra, pero es una almendra un poco tostadita, rica, que en combinación con ese helado frutal, también cálido, rico, jugoso, dulce. Crea un aroma súper aditivo, es de esas fragancias que cuando vas pasando la gente voltea a seguir tu aroma, o sea realmente es un aroma que te provoca seguirlo oliendo, es súper aditivo. Y en la etapa media se va a poder sentir un poquito la flor de azar de naranjo. Esta nota en particular en la mayoría de los perfumes suele ser muy llamativa y puede tender a agobiar un poco, pero en esta no, está bien medida. Se le siente un ladito floral blanco, pero se tiende a sentir cremoso. No es un flor de azar, digamos que muy intrusivo, no, este es un aroma que siempre raya en la cremosidad. Y lo que más me gustó chicas de esta fragancia es de que no solamente tiene notas dulces y envolventes cálidas que te embriagan, sino también tiene un muy buen equilibrio en sus notas frescas. Tiene una nota de lirio y la flor de azar se complementan súper bien, le dan cierta ligera y cierta frescura, que siento que es necesaria cuando tienes almendra, batonca, vainilla, cacao, que esas son notas que realmente pudiesen ser un poco agobiantes o digamos que sobresaturar la fragancia, no, siento que supieron equilibrar muy muy bien las notas dulces y cremosas con notas un poquito más simples y más ligeras, eso me encantó. Es una fragancia que te vuelve loca, realmente a mí me encantó. Esta fragancia en dossier tenía un precio de $599 pesos y la zapatilla de Carolina Herrera oscila el precio dependiendo alguna promoción, dependiendo también en dónde tú la compras, pero más o menos vas a encontrarla entre $2,800, $3,500. Realmente esta es una fragancia que te súper recomiendo, es una muy buena inspiración de la zapatilla. Ya en la etapa de secado el abatonca se adueña totalmente, es muy rica. La vainilla y el cacao se le siente en medida igual, no sobresale la vainilla, no sobresale el cacao, pero fíjense que no es un cacao artificial, para nada se le siente un cacao casi casi de tableta de chocolate, pero no de tableta dulce artificial, no, de tableta rica, de tableta fina. Siento que es un perfume todoterreno, porque al ser un perfume dulce, cálido, envolvente, pero a la vez fresco, creo que va para diferentes horarios, diferentes temporadas. Y también creo que queda perfectísimo para la ocasión en la que lo quieras utilizar, creo que tiene ciertos toques muy ricos y sexys, como para que lo uses en una cita. También tiene esa ligereza floral, perfecta para que lo puedas utilizar también en temporada de calor. Lo único que vas a tener es que medir las atomizaciones. No es un perfume intrusivo, de hecho yo me puedo poner 10 atomizaciones y lo disfruto súper bien. Es un perfume súper equilibrado, realmente te lo súper recomiendo. Si no sabías qué regalar o no sabías qué perfume comprar que fuese dulce, pero no tan dulce, que fuese floral, pero no tan floral, que lo puedas usar prácticamente todos los días, este, definitivamente, creo que es un perfumazo. Y bueno chicas, ahora paso, paso con mi segunda opción. Como pueden ver, hoy les traje dos opciones frutales. Y mi segunda opción es esta belleza que se llama Fruity Brown Sugar. Esta es la inspiración del perfume Moon Paris de YSL. Este, entre sus notas, tiene bergamota, frambuesa, pera, jazmín, azar, azúcar moreno, patchouli, ámbar y vainilla. Este tiene una salida bien explosiva, cítrica, pero a la vez fresca, es fresca. La bergamota cítrica en su punto y la acidez frutal de la frambuesa, junto con la frescura de la pera, creo que hacen una muy bonita ejecución de salida. Es chispeante, es chispeante, pero es intensa. Este, chicos, tiene una salida complicada, porque no es simplemente una salida cítrica de bergamota, no, es ligeramente amarga. Si es una salida de bergamota, porque tiene ese toque al limonado, pero un poco más amargo, hasta la siento ligeramente una salida algo fermentada, por así decirlo. Yo he percibido varias veces el perfume de Moon Paris, y fíjense que ese es un perfume que no me termina de convencer a mis gustos personales. Sé que es un perfume súper en tendencia, toda aquella mujer que es coleccionista de perfumes lo tiene, pero hay algo en él que no me termina de convencer. Esto que es un perfume que sigue muy en tendencia. Cuando lo vi en Dosierd dije, me voy a dar la oportunidad de tener esa fragancia, porque sé que no la voy a comprar en original, porque como no es un aroma que me súper enamora a mí, a mí, a mí, en mis gustos personales, esto es una excelente opción. Dosierd es una excelente opción por si tú eres amante de los perfumes y quieres definitivamente tener esas bellezas en tu colección, pero a un precio más bajo. Este tiene un precio de $599 en Dosierd, y en el perfume original oscila entre los $2,800 y $3,400. Estamos hablando de una diferencia abismal de precio. Y realmente me da todo el feeling del perfume original. Sigo con mi mismo pensamiento, no todos los perfumes nos van a gustar. Ya solamente llegando a la etapa de fondo es que le empiezo a sentir un poquito más destacable, el lado floral, un poquito más ambarado, pero prácticamente en mi piel se permanece. Cítico, frutal, patchouli. El patchouli es una nota bastante predominante en este perfume. Si tú eres fan de Moon, créeme que este te va a encantar porque se parece bastante. El hecho de que yo te comente que a mí no me gusta cómo evoluciona esta fragancia en mí, lo mismo me pasa con el Moon original. No es una fórmula o una mezcla de ingredientes que en mi piel o en mis gustos personales me guste, pero de que se parece, se parece. Ese es el punto al que yo quería llegar. Si tú has probado el Moon original y te gusta muchísimo y quieres tenerlo en tu colección, pero con un menor precio, pues sí te recomiendo muchísimo. Es de Dossier, se llama Fruity Brom Sugar definitivamente. Este por su parte siento que es una fragancia para primavera, verano. No, no lo siento para nada invernal. Es totalmente una fragancia fresca para temporadas de calor, con un dulzor bastante medido. Ahora, la edad de este perfume, chicas, sí considero que de unos 25 años en adelante, creo que queda bastante bien porque esa combinación de patchouli con el azúcar moreno, esto es lo que considero que esas dos notas juntas crean ese pequeño toque a fermentado que yo les comento que le percibo, pero es muy idea mía. Es un aroma femenino, informal, casual para todos los días, así que si querías un aroma así en tu colección, pues creo que este te puede gustar. Pues bueno, chicas, yo con esto me despido. Dos perfumes frutales para dos públicos diferentes. Fruity Almond, una fragancia totalmente gourmand, una fragancia totalmente envolvente, rica, aditiva. Toque ligeramente oriental al final, ligeramente acaneladito, ligeramente ambarado, rico, delicioso. Esta es una fragancia que te hiper recomiendo. Creo que es una fragancia, aparte de todo terreno, para la mayoría de las narices. Considero que una edad de 28, 30 años en adelante queda bastante bien. Y en cambio este es un poquito más, más versátil en la edad juvenil chic, por así decirlo. Creo que es un aroma que puede irte muy bien para todos los días, para la universidad, para el trabajo. Es un aroma comodín, totalmente fresco, pero ligeramente dulce, que te va a acompañar precioso en todo el día. La proyección de ambos perfumes es bastante buena. Yo al menos siempre suelo atomizarme de 8 a 10 atomizaciones, porque esa es la manera en la que yo uso mis perfumes. Y los dos tienen más o menos el mismo rendimiento, de unas 5 a 6 horas en piel. En ropa sí se me queda impregnado el perfume mucho más tiempo. Ambos tienen muy buena proyección. El Fruity Brown Sugar tiene mayor empuje. Sí se siente muchísimo más a una distancia un poco más lejana que este, que es un poquito más a rango medio, pero aún así el aroma se llega a percibir. Y pues bueno chicas, yo con esto me despido. Espero que esta reseñita les haya gustado. Cuéntenme si ustedes ya han probado estos perfumitos. Como datito final chicas, les tengo que decir que estos perfumes ya los pueden conseguir en Walmart en Estados Unidos. Dosier maneja perfumería tanto de dama, caballero, unisex. Así que los que viven en Estados Unidos, qué suertudos son. Y un aviso súper importante que no se me puede pasar, que en el Black Friday van a haber muchas promociones en dosier. Así que no se vayan a olvidar de ir a la cajita de información. Ahí les voy a estar dejando el link de dosier para que vayan y chequen el catálogo de perfumería que ellos manejan. Manejan de diferentes casas perfumísticas, de alta gama y nicho, para que ustedes se deleiten con todos los aromas. Por acá les voy a estar dejando una pantallita final con una lista de reproducción de dosier para que ustedes vean todos los perfumitos que he tenido la oportunidad de probar. Y chequen las reseñitas. Y bueno chicas, yo las veo en un próximo videíto. ¡Chau!